El hijo de la excandidata presidencial Margarita Zavala causó polémica con un meme que compartió en las historias de Instagram. Ya que usó una foto de su mamá en uno de los debates presidenciales. La imagen acompañada de la leyenda. La cara de mi mamá cuando salimos a comer y pido cerveza en lugar de agua o refresco, se hizo... Viral ya que fue retomada por la cuenta de Memes Orizaba. El hijo mayor del expresidente Felipe Calderón hace un frecuente... Uso de las redes sociales para mostrar sus diversas actividades, algunas que han generado controversia como la foto compartida el... Pasado junio donde hizo público su viaje al Mundial de Rusia 2018, fotos por las que recibió diversos comentarios negativos... Por parte de sus seguidores, doble vía Emma Coronel llega al mundo de los Simpson virales auxilio, me desmayo. Estas... son las canciones más pegajosas del año. Estas... son las canciones más pegajosas del año.